Un grupo de colaboradores del Hotel Park Royal denuncian abusos sindicales de parte de Genicanto a través de la Confederación de Trabajadores de México, comentó comisionada especial de la CROC en Cozumel, Carmen Cruz Úñiga. Ahorita ya está algo complicada, precisamente ayer se acercaron nuevamente los compañeros del Park Royal, donde vuelven a, pues obviamente un tema de propina ahí que está latente, que no se le ha dado un orden, no se le ha dado una transparencia y es lo que hoy ellos están, creo que se van a manifestar. Ya hemos estado haciendo lo propio, ya tenemos la mayoría de trabajadores que están adheridos a la CROC por hecho, nos falta por derecho, que eso es parte de las instancias correspondientes, en este caso la Secretaría de Trabajo, quienes van a emitir la fecha para poder llegar al conteo, que es lo que estamos esperando hoy en día. Pues sabemos con todos los cambios que ha habido hoy en día, pues obviamente son procesos que tenemos que esperar, por eso obviamente hoy van a hacerle un llamado, pues que apoyen la Secretaría de Trabajo. Por su parte el representante del Grupo de Trabajadores Inconformes, Alejandro Zip, comentó. Nuevamente nuestros derechos han sido violentados de parte de la CTM, de la cual ella ha tomado la decisión, pues de estar dividiendo nuestra propina a su manera, entonces la inconformidad de nosotros es venir a esto, para estar exigiendo que nuestra propina ya deje de estar violentando nuestra propina, ya que nos deje en paz, nosotros hemos elegido un sindicato que es la CROC y hemos tenido muchos problemas a base de eso, hemos tenido gente que se ha despedido, gente que ha sido acosada en el hotel y no se ha hecho nada, y de allá hemos tenido parte del sindicato que ha contratado gente de Cancún, que han venido dentro de la empresa, y ellos nos han estado ofreciendo dinero a toda esa gente con la condición de que regresen a la CTM, y eso yo no lo veo justo, están violentando un derecho de nosotros, nosotros tenemos el derecho de elegir un sindicato, de elegir un sindicato que en realidad nos respalde. Señaló que están luchando por el derecho del trabajador, derecho que nunca obtuvieron con la ex líder del sindicato de CTM. Estamos peleando por mejores vales de despensa, una mejor propina, una mejor manera de trabajo, un trabajo acondicionable, de la cual ella no nos dio por 16 años, yo no le veo el por qué, ella ahora quiere volver a tener ese poder cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Por último señaló que Jenny Canto hostiga a la gente a través de personas que trajo de la ciudad de Cancún. Es la licenciada Jenny Canto, que está de la CTM, entonces ella ha estado ofreciendo dinero a la gente para que regresen a su sindicato o los han estado amenazando. Tenemos gente dentro del hotel que ella metió y sigue metiendo más gente fuera de lo que es la isla, tenemos gente en la isla que necesita trabajo y ella está metiendo gente de Cancún para hostigar a la gente, ofreciendo dinero para que regresen.